¡Acompáñenme! ¡No sale eso! A ver, contame. Uno, dos, tres, cuatro... ¿Va a compartir? Se me olvidó. Se fino, por favor. Es una buena piedra. No, sentate. Parate. Ah, no, sentate. Parate. Te estoy chingando. Te odio. Así que ahora, ¡vámonos! Y bien, bienvenidos al Tour. ¿Qué fue eso? Y me vio unas imágenes que me motivaron a viajar acá a España porque mi amigo vive... ¡Aaah! ... 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